Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barça, entre ellas la sorprendente oferta que ha hecho a un crack de la Serie A y lo último de Neymar que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros y es que ya estamos en las redes sociales. Estamos concretamente en Facebook, estamos también en Twitter y estamos también en Instagram donde iremos subiendo contenido de manera diaria. Os animamos a que nos sigáis, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a ver los cuatro motivos por los que el Barça no va a jugar en el estadio Johan Cruyff. Jugar en el estadio del filial tiene muchas ventajas, en vista de que se reanudará la liga a puerta cerrada, pero también inconvenientes. El Barcelona ha puesto unos y otros en la balanza y la idea parece descartada por cuatro razones de peso. Son cuatro las razones que según marca, parecen haber convencido al Barcelona de que acabar la temporada en el estadio Johan Cruyff en la Ciudad Deportiva Joan Gamper es una mala idea. Cuatro razones que ganan por aplastamiento a las supuestas ventajas que tendría el trasladarse a este recinto. Sí, el Barça podría hacer como el Madrid y aprovechar para adelantar las obras de remodelación del Camp Nou, pero no parece correr tanta prisa. El primer motivo para descartar el jugar en el Johan Cruyff es el VAR. El estadio de la Ciudad Deportiva no tiene VAR, porque ni Barça B, ni Barça Femenino, ni el Juvenil lo necesitan en sus respectivas competiciones. Habría que montarlo y eso es un gran trastorno, como demostró la Copa del Rey cuando empezó a aplicarlo a partir de octavos. Alcanzaron esa ronda dos equipos de segunda B, por lo que hubo que instalar sobre la marcha el sistema en sus modestos estadios. Por otro lado, el tiro de cámara juega en contra de la disputa del resto de la temporada en el Johan Cruyff. La temporada de reanudarse lo haría sin público, por lo que se antoja fundamental que la retransmisión televisiva sea impecable. El Johan Cruyff es un estadio recién construido, pero no está preparado para una retransmisión de un partido de primera, donde hay casi tantas cámaras como futbolistas, además de sistemas complejos como la Spader Cam que surca al cielo. El tercer motivo para descartar esta idea es la propia comodidad de los futbolistas. Los vestuarios del Johan Cruyff no son los del Camp Nou, aunque ya querrían muchos equipos de segunda B y hasta de segunda tener esas instalaciones. Además, el clima será diferente, pues aunque pueda parecer mejor jugar sin público, es un estadio pequeño que en ocasiones, que en un coliseo de casi 100.000 espectadores, la falta de costumbre a ese recinto podría jugar en contra de los futbolistas azulgranas. Y por último, el Barça descartaría jugar en el Johan Cruyff por la Champions. Volverá a la Liga, pero también la máxima competición continental de clubes, y el Barça tiene pendiente de jugar la vuelta de octavos ante el Nápoles en casa. A diferencia del Madrid que jugará su partido de vuelta afuera, los de Setién parten con una mínima ventaja al haber empatado a uno en San Paolo. Estadísticamente tienen más probabilidades de seguir adelante que el eterno rival que cayó en casa 1-2 con el City. Por tanto, chicos, el Barcelona que seguramente siga jugando los partidos a puerta cerrada en el Camp Nou y no en el Johan Cruyff. Vamos ahora a hablar, chicos, de la inspiración de Leo Messi. Esa fuente de inspiración es Muhammad Ali. Y es que el exboxeador es considerado el mejor de toda la historia, un referente en las luchas sociales y humanitarias. Por eso, deportistas de todo el mundo se inspiran en el estadounidense día a día. Deportistas de la talla del mismísimo Leo Messi, el que para muchos es el mejor jugador del planeta, también tiene ídolos como todo el mundo. Y ese no es otro que Muhammad Ali. Durante el confinamiento, tanto el jugador argentino como su pareja, Antonella Rocuzzo, están compartiendo en sus redes sociales imágenes, entrenando en el gimnasio que tienen en casa, decorado con un mural del boxeador. Una de las paredes del pequeño gimnasio del jugador del Barcelona está llena de fotografías del histórico deportista. Junto a su conocida frase, vuela como una avispa y pica como una mariposa. Medios como San han recordado que durante una de sus renovaciones con el Barça, el rosarino lució una camiseta con esta frase de Ali, cargada de sentido para el argentino, que vuelva la sabiduría del boxeador para ser mejor jugador sobre el césped. Por tanto, chicos, un Messi que se inspira en el exboxeador. Aquí podemos ver una foto de archivo con una camiseta con Muhammad Ali y aquí en el gimnasio con varias en la pared. Vamos ahora, chicos, a hablar del Barça y el PSG que están compitiendo por una joya inglesa. Cada vez los grandes clubes logran identificar antes a sus nuevos objetivos para reforzarse. Por eso tenemos pronto muchos rumores sobre esos jugadores que siguen los grandes conjuntos, como ahora sucede con el Barcelona y el PSG que siguen al mismo jugador. En este caso tenemos, según el Daily Mail, que es un joven talento de apenas 16 años que defiende los colores del West Ham. Benicio Baker-Volte se desenvuelve como delantero y el Leipzig está siguiendo igualmente sus pasos. Un Leipzig que sigue de cerca todas las jóvenes promesas que hay por Europa. Vamos a hablar ahora, chicos, de la sorprendente oferta del Barcelona por Sandro Tonal y jugador del Brescia. Y es que el Barça avanza en la planificación de su próxima temporada y en la plantilla que dirigirá Kike Setién en la 2021, las salidas de Rakitic o Arturo Vidal son más que probables. Es por ello que el Club Kule cuenta en sus oficinas con varios mediocentros que podrían encajar a la perfección en Can Barça. Desde luego el rendimiento de Sandro Tonal y en el Brescia de la Serie A no ha pasado desapercibido y le ha hecho convertirse en uno de los grandes objetivos del cuadro azulgrana. Tanto es así que la dirección deportiva comandada por Arica Vidal ya ha trasladado al club italiano una oferta formal de 60 millones de euros más la cesión de un par de jugadores del equipo B, cuya identidad se desconoce por el momento. La competencia es dura sin lugar a dudas, con el interés que han mostrado en el jugador clubes como la Juventus de Turín, el Inter de Milán, el Paris Saint Germain o el Milán. Un futbolista distinto, capaz de dominar desde la pausa y el control y la calidad. Un centro del campo de toda garantía y calibre. No será fácil para el Barça, pero la recompensa de hacerse con el nuevo Pirlo bien vale el esfuerzo que deberán realizar los dirigentes este próximo verano. Por tanto chicos, aquí dejamos esta oferta del Barcelona, 60 millones de euros y la cesión de dos jugadores por este centrocampista. Nos gustaría saber vuestra opinión, ¿os parece una oferta razonable o pensáis que está fuera de mercado? Vamos ya para finalizar chicos, a hablar de Neymar Junior que ha admitido que está sufriendo ansiedad en este parón futbolístico. Y es que la estrella brasileña del PSG Neymar lleva ya más de un mes en su país natal y vive con la incertidumbre de no saber cuándo podrá regresar a la capital francesa para entrenarse de nuevo con sus compañeros. Neymar se encuentra confinado en una de sus mansiones junto a su preparador físico Ricardo Rosa y algunos amigos, entre los que se encuentra el internacional con la canareña Lucas Lima. A lo largo de este mes de confinamiento en Brasil, Neymar continúa manteniendo una rutina de trabajo físico para mantenerse en forma de cara a su futuro regreso, combinando gimnasio con mucho deporte que sea más entretenido y tenga balón de por medio como el futbol. En unas declaraciones recientes que ha recogido el diario Sport y varios medios internacionales, no obstante Neymar asegura tener ansiedad por no saber cuándo volverá. No saber cuándo vamos a regresar me provoca ansiedad. Realmente extraño jugar, competir, el ambiente del club, mis compañeros de equipo del PSG. Realmente extraño el fútbol. Ha reconocido al atacante del PSG. Comentó, estoy seguro de que la gente también nos quiere ver a todos en el campo lo antes posible. Espero que la decisión se produzca lo antes posible. Neymar Jr. disputó su último partido con el PSG frente al Borussia Dortmund, ayudando con un gol a que el conjunto francés eliminase al Alamán y se clasificase para los cuartos de final de la Champions League. Ahora, en su mansión de Mangarativa, solo puede competir con sus amigos y con Lucas Lima, quien está encantado de compartir confinamiento con Neymar. Estoy feliz de poder entrenar con Ricardo y Ney. Además de que el entrenamiento es una actividad perfecta durante esta cuarentena, los dos son profesionales de alto nivel y ciertamente también me ayudarán a regresar con un buen ritmo de trabajo, asegurado el mismo Lucas Lima. En cuanto al preparador físico de ambos, Ricardo Rosa intenta variar la metodología de los entrenamientos para no caer en la monotonía. Intenta hacer una gran variación de métodos, volumen e intensidad de trabajo, diversificando entre entrenamiento general y específico con balón. Las jornadas de trabajo empiezan con el desayuno, una sesión de entrenamiento, descanso y durante el resto del día, trabajo recreativo como el futbol. Y por tanto chicos, así está ahora mismo la vida de Neymar confinado en su mansión en Brasil. Aquí podemos ver al brasileño en redes sociales. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!